Hijo Así lo quiso el Señor Por eso elevo una oración todos los días Para que el Rey de la vida te acompañe en tu labor Cuida Señor a todos nuestros hijos Que exponen su vida día a día Cuida Señor a todos nuestros hijos Que exponen su vida día a día A nuestros hijos militares A nuestros hijos policías A nuestras hijas enfermeras Que dan su vida por la mía A los que limpian nuestras calles A mis hermanos los bomberos Que por nosotros dan la vida Elevo esta oración al cielo Cuida Señor Cuida Señor a todos nuestros hijos Que exponen su vida día a día Cuida Señor a todos nuestros hijos Que exponen su vida día a día Hijo Como quisiera hoy Que estuvieras junto a mí Que estuvieras junto a mí Junto a tu madre y tus hermanos Cuida Señor a todos nuestros hijos Que exponen su vida día a día Cuida Señor a todos nuestros hijos Que exponen su vida día a día A nuestros hijos militares A nuestros hijos policías A nuestras hijas enfermeras Que dan su vida por la mía A los que limpian nuestras calles A mis hermanos los bomberos Que por nosotros dan la vida Elevo esta oración al cielo Que ponen su vida día a día Encompensó Que abraz A la vida día a día ¡Mira a todos nuestros hijos! Gracias por ver el video